¡Suscríbete! 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 31 al 94 estoy en una fiesta de año nuevo hay mucha gente disfrutando está Martín me está mirando está caminando hacia mí, Joshua también, se miran mal, se van a pelear por mí, cuántos secretos habrán escrito en las páginas del diario del deseo el aplauso para nuestros protagonistas de este diario el aplauso para ellos y ahora vamos a conocer a nuestros bravos por aquí tengo a la Inca a ver, Inca ¿qué le pasa Inca? Don Enmico, usted está como más gordito ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Ica, me está mirando con los binoculares es verdad Don Enmico, es que estoy buscando mi elefantito porque se me perdieron y no los puedo ver y yo estoy como de safari Don Enmico ¡míralo ahí! ¿dónde decían? ¿dónde decían los elefantes? estoy en Animal Kingdom son muchos los neymicos Dios mío mira lo que le hay en el hombro ¡vamos ahora con el queridísimo Good Bunny! ¡Tu Bunny sigue pegado! me alegro mucho Ya tú sabes Don Enmico yo ando al galete como un jokey montado en jilete en mi carro a 117 en verdad yo estoy esquivando buquete rogándole a Dios que en ese roto nos pete bueno, eso no está tan malo tampoco ya tú sabes ¿para dónde están mis conejitos? ya tú sabes somos la nueva perdición muchas gracias Good Bunny está pegadísimo y el más querido aquí tenemos a Fernando saludos saludos Don Rey Misco quiero que sepa que yo lo veo a usted y es como si yo viera a Tommy Gamos de verdad que sí de verdad y si usted fuera a Tommy yo le diría ven para acá y pasa por el exacto le envío un abrazo como suelo podérmelo guardar yo mismo a ese hermoso público que está aquí le quisiera dar un abrazo a cada uno pero como no se los puedo dar me lo voy a dar yo mismo eso sí les envío un besito volador que les llegue a todos muchas gracias vamos con el primer participante ella es Amaury González y me dice que la competencia hoy está fuerte hoy está el primer participante Amaury González viene desde México ¿de qué parte de México viene Amaury? Guadalajara, México ¿de Guayaquil se dedica en Guadalajara? a hacer burritos a hacer burritos ¿dónde exactamente queda Guadalajara? en el centro es que se ha criado ahí no ha salido ahí hasta hoy ¿qué nos viene a interpretar hoy? les voy a interpretar un merengue mexicano mexicano que adelante con su merengue mexicano adelante señor director ella va a ver no puede haber ¿dónde le encontraría otra mujer igual que tú no puede haber desgracia bueno para mi entender y no me vea Amaury pero vamos a ver lo que nos sigue decir el jurado doña Inca dígame estoy buscando estoy buscando estoy buscando tu talento pero no lo encuentro aquí está Amaury que no lo encuentro se perdió pero si tenemos Amaury no porque creo que su talento es como el aire que se siente pero no se ve no me gusta no me gusta no me gusta muy feo bueno pues vamos a ver lo que nos tiene que decir el jurado bueno se lo voy a decir con una pistita de la nueva perdición hice así ¿Dónde están mis conejitos? increíble lleva aquí ya como cinco meses y no aparecen los malditos conejos ¿Dónde están los conejitos? lleva preguntando ¿dónde lleva? ¡Eh! ¡Fernando! Mira de verdad en este día lluvioso tú eres un sol de verdad que sí y quisiera que fuera un sol para que me des todo el día de verdad te lo voy a decir lentamente para que me entiendas para mí tú eres maravilloso te envío un abrazo como otro poder me lo voy a decir yo mismo un besito volador y quiero que sepas que si tú trabajas en Guadalajara haciendo burritos tú pones burritos que yo llevo la carne muchas gracias Mauri hasta ahora usted está ganando vamos con Cintia adelante Cintia Pérez Cintia bienvenida Cintia ¿de qué parte? ¿de México? ¿de Cancún? de Cancún México casi ya de Estados Unidos ¿y a qué se dedica Cancún? yo hago quesadillas también hace quesadillas también ¿y qué viene a interpretar la gran tirana? la gran tirana una artista mexicana también que gana la gran tirana ¿verdad? tengo entendido la Lupe que es mexicana ok ¿está lista? sí vámonos adelante 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 según según tu punto de vista yo soy la mala la gran la gran tirana cada mejor en este mundo ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿qué pasó? bueno vamos a ver lo que nos dice el grado ya encontré magnífico qué lindo qué lindo de verdad qué lindo me encanta ese elefantito que está ahí al lado de ustedes no de verdad que sí me encanta quizás los quizás los elefantitos se comieron los conejos que busca el otro a lo mejor don Rey Misco mire de verdad que te tengo un nuevo té y una sola letra la letra B vete de aquí ¿cómo va a ser? ¿pero cómo va a ser? no me gusta y el té boquete este es un boquete no me gusta pero yo a mí ¿qué? Guponi ayúdeme aquí por favor yo yo estoy yo estoy con la inca a mí como que ese flow no me gusta mucho además se lo voy a decir con el coro de la nueva perdición tú sabes que canta feíto canta feíto canta feíto tú sabes que canta feíto canta feíto canta feíto tú sabes que canta feíto y eso y eso es todo que tengo que decir todo muy bonito el pelo pero la ufa ahí no Fernando usted tiene que salver de ahí mira yo estoy completamente de desacuerdo con mis compañeros yo te diría a ti cantas bonito cantas bonito cantas bonito de verdad te lo voy a decir lentamente para que me entiendas para mí tú eres fabulosa te envío un abrazo como no te puedo dar me lo voy a decir yo mismo un besito volador y quisiera ir para Cancún para comerte el cancan bueno vamos con los aplausos a ver lo que nos tiene que decir el público aplauso para Mauri González hay grandes premios hay grandes premios aplauso para Cintia Pérez ganó Cintia óigame Cintia quiero que preste atención a lo que está en pantalla vamos a enfocar te llamas un viaje directamente aquí en el estudio a buscar ese marco para que pongan la foto que te dé la gana puedes ir a buscar el marco se te va a entregar aquí cero millas y ganó dice ganó ganó que bueno que ganó en ese show fue ella quien ganó adelante Puerto Rico y fuerte el aplauso del público aplausos 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 aplausos